Milenio Digital 10 de febrero de 2018 6 y 43 de la tarde José José tuiteó que se encuentra bien de salud, estable y desmiente que se encuentre grave. Recientemente se rumoraba que el príncipe de la canción se encontraba en estado crítico, incluso que había muerto, después de que decidiera salir de México para ser internado en un hospital en Miami. Te recomendamos, trasladan a José José a Miami. José José pidió a los medios respetar su privacidad y la de su familia durante su recuperación. Su médico, Carlos Chan, aseguró que el cantante no se encuentra en peligro, pero sí está muy débil. Actualmente, José José, quien el próximo 17 de febrero cumplirá 70 años, pesa 45 kilogramos, así lo dio a conocer su médico en México. Familia querida, gracias por preocuparse por mí, estoy muy bien de salud y quiero que lo sepan por mí mismo, nada de que estoy grave y menos que he muerto, estoy muy contento con mi familia siguiendo mis terapias. Un abrazo, José José.